Cuando se acabe toda la poesía Si globalizan nuestro pensamiento Obro un libro con el mismo cuento Sin esa magia de la fantasía La música del mundo no tendrá lugar Pregunto yo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir? ¿Quién va a pedir para que no cae el canto? Si cada pueblo tiene un presidente Que por lo menos rime con la gente Cuando el reparto sea coherente Tendremos un planeta con identidad Cuando el amor sea lo más urgente No tendrá caso la guerra de oriente Cuando el racismo no tenga pariente Me sentiré orgulloso de la humanidad Pregunto yo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cae el cantor? ¿Quién va a tocar launts? Pregunta no no es mentira Cada pueblo tiene un presidente Que por lo menos rime con la gente Cuando el reparto sea coherente Tendremos un planeta con identidad Cuando el amor sea lo más urgente No tendrá caso la guerra de oriente Cuando el racismo lo tenga aparente Me sentiré orgulloso de la humanidad Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no caiga el cantor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no caiga el cantor?